está bonita la bandera de Estados Unidos preciosa 50 estrellas preciosa y bonita, pero mira llena de droga el país, llena de droga de armas clandestinas llena de topoadreo topoadreo de matanza y masacre, ya van 7 8 masacres que han hecho, mira como está la cosa mataron 8 más ayer ahí mataron ayer 8 más 8 más que mataron al infierno el COVID acabando y los bandidos y criminales y bandoleros por ahí matando por ahí, por la calle en la calle matando como un tuyce de llave, y no saben ni quien mató a veces ni saben quien mató, le cogen como de blanco mujer aquel que vivía en Puerto Rico vivía allí en Beigalde que vivía la gente de blanco hasta que el pay lo cogió mismo y el pay lo cogió y lo mató a él también lo mató a él, porque le sentó a la familia y lo mató con ella la gente de blanco en la calle pues estaba endrogado y nos va a decir un drogado por ahí endrogado con marihuana y pepa cuanta droga hay la cránea de un cuarto y sale el loco con una arma y una metralleta y a matar todo el que ve por el frente así no está pasando aquí y qué es lo que pasa la ley no va a poder controlar eso por más que tú veras que no va a poder el cumulismo es que controla eso si tú no se va a llegar así esta institución esta constitución ajáigala bro ajáigala si no para el infierno con toda casa blanca y con el resto de América